No podemos pagar mal por mal. La única manera de vencer el mal es haciendo el bien. Bueno, considerando por todo lo que pasaron, ¿puedes culparlos por su reacción, Pablo? ¿Qué les dijiste? Que el amor es el único camino. ¿Y luego de todo lo que viste? ¿Aún lo crees? Nunca había visto algo así. Dios mío. Este es un mundo dominado por el mal. Este es el circo de Nerón. Es un odio ferviente. Sangre corriendo por la calle. Viudas, huérfanos muriendo de hambre. Bebés que nacen con el más mínimo defecto. Eliminados, exterminados, desechados. Este mundo... Este mundo no sabe nada del amor. ¿Te darás por vencido con el mundo cuando Cristo no lo hizo con nosotros? ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? El amor es el único camino. Un amor que sufre. Un amor cordial, que no envidia, que no es orgulloso. Un amor que no hace nada indebido, que no piensa en sí mismo. Un amor difícil de irritar. Un amor que se regocija en la verdad. Un amor que no se regocija en el mal. Un amor que todo lo sufre. Un amor que todo lo cree, que todo lo espera. Que todo lo soporta. Es esa clase de amor. Dame tu mano. ¿Puedes entenderlo? Entonces escríbelo.